El vitíligo, amigos y amigas. El orgullo de tener vitíligo. El que no le gusta el vitíligo, hay formas para reducir o para tratar esto con procedimientos. Hay bastantes formas, pero vamos a hablar del orgullo. Vamos a decir, bueno, a mí en lo personal yo siempre he pensado que puede llegar a verse como algo artístico, algo hermoso, poco comprendido, pero para gustos colores. Esa es mi opinión personal. Si dijéramos que durante siglos el canon de belleza se ha basado en el equilibrio y la proporción, algo también extrapolado a un gusto estético para una piel, por lo general blanca, uniforme, suave y sin irregularidades. La industria cosmética siempre ha ofrecido productos para camuflar nuestras manchas, lunares, cicatrices, arrugas e incluso peculiaridades como las pecas que, según la moda, pueden ser un fetiche o algo que ocultar. En la época victoriana las mujeres usaban cosméticos tóxicos que contenían mercurio o se aplicaban baños de azufre con el objetivo de blanquear sus pieles y eliminar todo resquicio de imperfección. Culturas asiáticas como la coreana o la japonesa también son conocidas por su obsesión por conseguir una piel perfecta. Bueno, eso ha provocado que algunas personas diferentes que no cumplían los esquemas establecidos fueran señaladas, como es el caso de aquellos que tienen vitíligo u otras enfermedades de la piel, que en muchas ocasiones también acudían a productos cosméticos para ocultar las manchas de su piel. No sé si recuerdan a nuestro querido Michael Jackson. Y conseguir que tuviera una apariencia más uniforme. Sin embargo, en los últimos tiempos, tanto la industria de la moda como algunas voces de quienes lo padecen se han alzado para convertir lo que antes era considerado como un estigma en una obra de arte. Una forma de distinción. Atrás quedan las mil y una estrategias para esconder estas manchas por despigmentación u otras irregularidades en pro de exhibirlas y empoderarlas al mismo nivel que una obra pictórica de la naturaleza o signo de identidad en redes sociales. Yo vuelvo y reitero, a mí me parece espectacular. A veces se forman manchas con unas características únicas. Y ya les decía, tanta gente que existe en el mundo, todos repetidos. ¿Por qué no hacer la distinción? ¿Por qué no tener orgullo? El orgullo de tener vitíligo. Ser diferentes. Quererse como uno es. Y sencillamente para gustos colores. Eso sí que quede muy claro. Es más que todo algo entendido para mi concepto personal. Es algo entendido para la gente que tiene madurez mental y espiritual. Un niño no va a comprender algo como eso. Pero una persona madura que ama la vida y ama todas las características que existen en el mundo puede disfrutar, puede valorar y puede apreciar lo que es la diferenciación y la particularidad, la característica única que ofrecen estas manchas en cada ser. Entonces los invito a que sean felices y que sientan orgullo de tener vitíligo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!